Hoy firmamos obras para varias localidades entradianas. Forman parte de un plan de desarrollo gasífero que estamos haciendo en todo el territorio de la provincia. Y también un plan de saneamiento en agua y tratamiento de fluentes para toda la provincia. Esta obra de gas es una extensión de red en la ciudad muy esperada y necesaria para barrios populares. Se firma el contrato de inicio de obra de gas natural de 3 kilómetros y medio en el sector norte de la ciudad de Cuncordia. Para nosotros es una obra muy importante. La obra tan necesaria de gas para una localidad como es Gilbert, pequeña, pero que necesita justamente para su desarrollo y crecimiento. Nosotros tenemos toda nuestra localidad que tiene pozos negros. Hoy en día tiene una red local sumamente importante y muy esperado para nosotros. Gracias por ver el video.